...algunos vecinos ya se convirtieron en expertos en el fenómeno OVNI y viven con sus cámaras preparadas para filmarlos apenas aparecen. Sí se dejan ver, sí se dejan ver, porque si vos lo ves, o sea, se ve que están lejos, pero se ve lo que son, se ve que son luces que titilan o que van, siempre vos los ves y van y vienen por ahí, van de allá a allá y vuelve a pasar el mismo, y vos te fijás y es lo mismo, las mismas luces. Cada vez son más las apariciones de OVNI en el Tuzangó, y cada vez son más los vecinos que los ven. Cada vez son más, sí, por acá hay muchos vecinos que ven. ¿Qué es lo que ven? Y a veces es una luz muy rápida, como a veces también se ve como que se quedan inquietas, ¿me entendés? En esta zona del oeste del Gran Buenos Aires se filmaron muchos avistajes de objetos voladores no identificados. ¿Qué misterio tiene Tuzangó, no? Este, no sé, toda la zona de Tuzangó, dicen que también para el lado de Moreno, que se ven para el lado de Merlo, es más o menos la zona esta. Al principio, las luces fuertes y titilantes se las podían ver durante la noche, pero luego se comprobó que el fenómeno también se daba durante el día. Varias veces he visto, primero una vez me pasó que pasaron dos veces, como tres veces pasó, así, y venía, y venía, y venía, y venía. O sea, un avión, no va y viene, y tenía luces, y después vi otra vez que van siempre al mismo lugar, van para allá, para allá abajo, o sea, no sé, para abajo, para allá. Todos van allá, vengan de allá, vengan, todos se dirigen para el mismo lugar. En este video, se ve perfectamente como un ovni, pasa volando a gran velocidad detrás de la periodista que se encuentra realizando un informe. Volvimos a la misma esquina, 26 de abril al 3.800 en Ituzaingó, en el mismo lugar exactamente donde hace un año, vimos como a gran velocidad por el cielo pasaba un objeto volador no identificado. Los vecinos lo ven a diario, prácticamente durante todo el día. ¿Qué es? No se sabe todavía, el misterio continúa. Generalmente, de tarde, solemos ver en este sector, viniendo de allá hacia acá, o de este hacia acá el sector. De noche también se suelen ver. Los vemos como si fueran estrellas que van caminando linealmente. Pueden ser de a dos o puede ser una. En otras ocasiones las he visto como un flash, que se prende y se apaga en un lugar, o aparece en otro lugar, y se vuelve a apagar, o se queda estáticamente, y a la hora puede llegar a desaparecer. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la misión en la Tierra? Todas preguntas que todavía no tienen respuesta. Es un misterio, un misterio que nunca lo va a poder descifrarse hasta que no lo vea uno mismo, ¿no? Personalmente, un encuentro más cercano. ¿Existe vida en otro planeta? Sí, por supuesto. No te voy a decir que no. ¿Qué querés? Yo creo, sí. No te voy a decir que no.